Mando este mensaje para animar a la gente sobre el coronavirus porque estamos pasando una situación delicada ante tanto tiempo de confinamiento y de estar encerrados en casa y de no poder salir, pero lo único que nos queda hacer es tener ánimo y pensar en positivo, pensar que lo vamos a superar y pensar que ahora tenemos que estar más unidos que nunca porque ahora demostraremos en realidad lo que cuando la gente se quiere, cuando la gente no puede estar con sus familiares, pero que ahora estemos más cerca de los que queremos en realidad y nos ayudemos y en realidad pues que demostremos que nos queremos y que aguantemos este confinamiento lo mejor que podamos y que mucho ánimo para aguantar este confinamiento y que no, que vamos a poder superarlo y no nos vamos a poder, eso no va a poder con nosotros y mucha fuerza y mucho ánimo para aguantar, que es lo único que nos queda y hacer cosas que nos distraigan y estar con la gente que queremos, aunque no podamos estar todo lo cerca que queremos estar, pero desde nuestras casas o a través de videoconferencias o como la gente pueda comunicarse con su familiares o con la gente que quiere, que le envíe pues toda su fuerza aunque sea a través de videollamadas, pues que se demuestre que la persona está ahí pues muchos besos y mucha fuerza y que vamos a superarlo